Me ha ido bastante, fue un cambio bastante drástico en la medalla de oro porque honestamente fue inesperado para mí, para mi familia, para mi equipo, para Puerto Rico. Fue un momento inolvidable, lindo, lo disfruté mucho. Y sí, o sea, no tengo muchos recuerdos cercanos de ese día porque me pasó muy rápido todo, así que tengo que verlo en video de nuevo para poder tener todas esas sensaciones que viví en ese día. Y sí, lo de Pica Power es un catchphrase mío que he tenido ya por no sé cuántos años, un montón de años ya, que es básicamente la frase pica piedra, seguir luchando, seguir averiguando cosas. Si algo no te funciona, seguir perseverando más o menos y bueno, lo acortamos un poco a Pica, Pica Power sonaba lindo, así que ya lo utilizo como mi catchphrase.